Antes de iniciar con este video vamos a mandar unos saludos, un saludo para Yair134, para Adrián8, para Spencer302, para DML Shaquiel Hizam, para Angelina Reyes Nicolás, para Victoria Melgar Jordán, para Abel Cisnero y por último para Victoria Melgar Jordán otra vez. Estos serían todos los saludos chicos, recuerden que para poder saludar necesitan que comenten en los videitos. Ahora sí, vamos con el video. Bienvenidos chicos a un nuevo video de Dragomanía Legends y el día de hoy vamos a continuar con esta ocasión con el evento primitivo búsqueda del tesoro. Como saben este evento salió el día de ayer y yo les dije que para hoy día íbamos a tener un nuevo video sobre este evento y hoy día vamos a estar jugando y vamos a ver cuántos talismanes o amuletos más bien dicho podemos conseguir en este evento. Primero vamos nuevamente a ver a los fabulosos dragones que tenemos, en esta ocasión tenemos al dragón de Casuario que dice, el intratable dragón de Casuario se come cualquier cosa que le quepa en la boca. Son buenas noticias para los entrenadores pero la patada de este dragón puede ser peor que su mordisco eh, ojo. Y miren es un dragón del elemento primitivo sombra y planta, 242 de salud y 79 de ataque que no está nada mal eh, no está nada mal. No es tan débil pero tampoco no tan poderoso así que está bien. Ahora el otro es el dragón de Megalodon, un diseño muy curioso, para mí lo hubiesen puesto mejor con el tipo de cuerpo acuático mejor a que hubiese sido este que está así paradito, no me gusta mucho que digamos eh. Pero dice, el dragón de Megalodon no es una bestia con la que uno quiera luchar, con la que uno no quiera luchar. Eh, su velocidad y tenacidad son inigualables en el agua pero no creas que has escapado una vez en tierra firme. Deja una fruta como ofrenda y aléjate. Mmhmm, ahí está, el elemento primitivo, agua y sombra. 244 de salud y 78 de ataque, también no está tan mal, no es tan poderoso pero tampoco no está tan débil eh. Y es un dragón muy bonito, yo sé que muchos de ustedes van por este dragón también. También tenemos al dragón fantasma de Esmeralda, que es un dragón también muy poderoso. Y el dragón de, por aquí de Seraphine Azul, que también un dragón muy bueno y que si no me equivoco estos dos últimos estuvieron como recompensa mayor ¿no? Que costaban 50 amuletos. Bueno, como pueden ver tengo 110 palas en total, creo que ya reclamó todas, sí. Y vamos a ver, en este evento no hay una estrategia para poder conseguir los amuletos. Si no que mayormente es al azar y todas estas recompensas que podemos ir consiguiendo poco a poco. Pero bueno, ese es el problema ¿no? Que mayormente están todos al azar. Y para poder conseguir, lamentablemente eso va a depender mucho de la suerte. A veces puedes conseguirlo al abrirlo primero, al tocar el primer cuadrillo. O tienes que abrir las 20 casillas o los 20 mapas que hayan ¿no? Yo uso esta técnica, sé que no es funcional ni nada de eso porque no hay ninguna técnica. Pero en mi caso me ayuda más a encontrar los talismanes de una forma más rápida. Aunque a veces tengo que sí abrir todos los 20. Vamos a ver a ver si me sale mi primer amuleto. Ya que he visto que algunos a pesar de las 100 palitas que tenían, ahí está nuestro primer amuleto. A pesar de las 100 palitas que tenían, pues no podían conseguir muchos amuletos que digamos. A ver. Y vamos a ver si esta estrategia, bueno que yo siempre he usado por mucho tiempo. De esta forma a digamos ir abriendo o escarbando de esta forma. Me ha hecho conseguir mucho más talismanes o más amuletos. No sé por qué le digo talismanes. Más amuletos. Y vamos a ver cómo nos va. Así que esto lo vamos a hacer en una cámara rápida. A ver cuántos amuletos podemos conseguir. No, 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 no. No blind spaces follow. My vibes don't be mellow. You can take water, no, 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 no. Water, no, no, no. Water, no, no, no. Water, no, no, no. Water, no, no, no. Palitas en total. Y lo que veo que está bien, ¿no? Bueno, mi estrategia de clave es digamos no funcione mucho. Pero para mí, bueno, si me funciona lo que yo hago ya está bien. Ahora con esto solo ya podría incluso comprarme al dragón de fantasma esmeralda. Pero mi objetivo va a ser conseguir a este dragón. Al dragón de casuario. Un dragón que sin duda me gusta demasiado, ¿eh? Y bueno pues chicos, hasta ahí lo vamos a dejar. Ya no hay mucho más que mostrar. Me faltaría jugar en la mazmorra eterna. Que es muy importante para este mini evento divino. Que por cierto, hasta el momento yo no he abierto más cofres, ¿eh? No, hasta ahí. Vamos a abrir estos 18 a ver cómo nos va. Para podernos despedir ya. Y ojo, puras cartas de efeso nomás. De efeso, de festos, digo. Y bien, ahí está. Miren, y por fin nos salió una carta del dragón legendario. Wow, esto sí va a estar complicado este dragón, ¿eh? Pero ahí está, 134 de 300. Y bueno pues, hasta ahí lo vamos a dejar chicos. Nos veremos hasta un próximo video. Bye, bye.